Otro lío con la alianza y esta vez no es el lío típico entre Leonel y Danilo Medina, el drama aquel del resentimiento personal versus la desconfianza. Esta vez el problema es con Miguel Vargas Maldonado y quiero que preste atención porque sin dudas Miguelito, el que solía resolver, como decía el difunto Alvarito Arbelo, no va a hablar de esto. Miren, a Miguel Vargas Maldonado, Abel Martínez y Danilo Medina le prometieron un apoyo de cara a la circunscripción 2 del Distrito Nacional para una quinta candidatura reservada a diputado. Y aquí es bueno que ustedes hagan la siguiente, digamos, la siguiente aclaración de cara a usted mismo. Una reserva no alude a un candidato al que se le ha reservado una diputación, una alcaldía, una regiduría, no. Una reserva lo que hace es aludir al derecho o más bien al ejercicio de la facultad que hizo un partido para determinar que, bueno, nos vamos a reservar esto, esto no va a ser por primaria, esto no va a ser por convención, esto va a ser lo que determinemos nosotros o el candidato será quien nosotros determinemos. Entonces, el PLD y, bueno, Abel Danilo le dijeron a Miguel, vamos a reservar el quinto diputado y vamos a seleccionar a quien tú propongas. Miguel Vargas propone a un joven, me parece que de nombre Junior Ramírez, que sería eventualmente su candidato a diputado apoyado por la alianza. Pero, ¿qué pasó? Se dio el tema de José Martínez Brito, que llegó al PLD, ya ustedes saben ese caso, lo conocen, y hay otros cuatro candidatos a diputados a los que no se le puede quitar ya su derecho a competir porque se lo ganaron a través de primaria, convención, y eso ya no hay forma humana en la cual a esos muchachos, entre los que están Jorge Minaya, me parece que Cleo, el hijo de ella, en fin, y otros más. No, a esa gente no se le puede quitar su derecho a competir porque se lo ganaron en una primaria. Pero, ellos cuatro ya están seguros, no se pueden mover de ahí. Ahora bien, el quinto lugar está entre una reserva que le corresponde o a José Martínez Brito o al candidato que Abel y Danilo le prometieron vía reserva a Miguel Vargas Maldonado. Pero pasa y acontece, como se dice, que ellos también le ofrecieron esa reserva a José Martínez Brito. Y ahí hay un tranque. Miguel, que como usted comprenderá, tiene la milla, o le lleva la milla en términos de cálculos políticos a José Martínez Brito, sabe lo que hay. Y está picando delante. Y ya le ha hecho saber, tanto a Abel como a Danilo Medina, que si no lo apoyan, lo va a tirar a través de la fuerza del pueblo. Esto a Danilo Medina, con toda seguridad, no es algo que le vaya a agradar. Así que lo que podemos plantear ahora es que hay un escenario en donde yo particularmente no voy a decir que el colega y joven con un gran futuro como es José Martínez Brito se verá sí o sí perjudicado. No, yo estoy dando la primicia de lo que está pasando a este segundo y punto. A mí no me interesa que se perjudique este muchacho, José Martínez Brito, porque yo lo que veo es, en su éxito, la posibilidad de que otros jóvenes asciendan. Además, ese muchacho, muy trabajador, todo lo que tiene, se lo ha ganado a través de su propio esfuerzo. Ahora, está metido en la pata del caballo, o de los caballos, porque está compitiendo con Miguel Vargas Maldonado. Que no por auparlo alegre o ligeramente, pero tenemos que reconocer que Miguel es una figura que es respetada por Danilo, es respetada por Leonel y hasta por el propio Hipólito Mejía. Recientemente se hizo viral una foto en la cual estaban juntos Manuel Estrella, Hipólito y Miguel. ¿Por qué? Bueno, porque entre esos individuos hay respeto mutuo. Entonces, eso es lo que importa. De hecho, en el juego de poder, en el juego político, más que las rastres, lo que importa es el respeto. El respeto que le tenga a usted sus pares. Entonces, lo que está pasando aquí es eso. José Martínez Brito, a quien se le prometió una candidatura a diputado, como ya hay otros cuatro que ganaron su nominación a través de convención o primaria, legalmente no se pueden remover. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Queda una quinta plaza que fue reserva del partido. Pero esa quinta plaza también se la ofrecieron en promesa a Miguel Vargas Maldonado. Pero ya Miguel Vargas, adelantándose a Martínez Brito, ha hecho saber que si no es su candidato, él lo va a llevar a través de la fuerza del pueblo. Pero usted y yo sabemos que ese es el tipo de giro que a Danilo no le agrada. O sea, a Danilo no le agrada que Leónel gane de esa forma. Y no es porque ese muchacho, el pupilo de Miguel Vargas, vaya a ganar. No, no es por eso. Es porque él quiere evitar que aunque Miguel es el mediador, ese mediador le deba cosas a Leónel. No debe entender. Él es el mediador. Se supone que es el elemento neutral. Miki el lubricador. Hay que ponerlo así. Miki el lubricador porque está siendo posible que se acoplen en un mismo espacio-tiempo, al menos en un marco teórico que se traduce en una ejecución, la alianza de Leónel y Danilo. Entonces, ¿cómo hay que llamarle? Bueno, el lubricador. Miki el lubricador. Entonces, Miki el lubricador no quiere, Danilo Medina, que le deba una a Leónel. No, porque él sabe perfectamente que eso le da influencia, le hace ganar influencia de Leónel hacia Miki el lubricador. Entonces, ese es el problema que existe a este segundo. En la alianza, según ha trascendido, hay otras cosas que sí se han colocado en orden. Lo que sí usted y yo podemos garantizar, que no se había visto en la historia de República Dominicana, en nuestra historia política, una alianza que diese tantos problemas, tantos dolores de cabeza a los elementos que la componen. Se supone que usted hace una alianza para focalizarse en un adversario hacia afuera. Pero aquí ha pasado todo lo contrario. Oiga bien, aquí ha pasado todo lo contrario. Porque los elementos que la constituyen están pensando constantemente en cómo aniquilarse internamente. O sea, eso es esta alianza. Pero ahí está Miki el lubricador, a quien le han prometido una candidatura para un pupilo que él tiene ahí. Pero está Martínez Brito del otro lado. ¿Qué va a hacer finalmente Danilo Medina? ¿Qué va a hacer finalmente Abel Martínez? Tome sus palomitas y vamos a ver cuál será el desenlace. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. No, no, no.